Y pues ya llegamos, por acá, por acá, por acá, se llama Marlon, por favor, que venga yo aquí. Buenas, buenos días, le traemos un cargo de tres. No, no vas a poder que venga ahí, se te venga a echar la mano, o grabar a vos. Espera, pero no, estoy grabando. Esto está deslocado. Esta es lo que haga, espérate. No, te lo digo, agarrarle de abajo. No, 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 de ahí, porque no viene a trincar, ya la habían... ¿Cuánto va a ser? 10. Barita, va ahí, después de los tallos. ¿Tiene, va? Para no tener... El papel y el jabón. Va, el papel y el jabón. Es más importante. Cuidado con el agua aquí. Allá, para condicionar de una vez. Ahí va, para condicionar de una vez. Debe cuidar con el abuelo. ¿Qué abuelo? Es esta. Ah. ¿Quién tiene dos clientes que había encima de él? Yo voy a parar ahorita. Bueno, pues... De lo que más ocupamos en la casita. Bueno, entonces hay que sacarlo y de una vez... De una vez... De una vez... Levantamos la cama para... Eso es mi... Eso es mi... Eso es mi... Eso es mi... ¡Mío! ¡Mío! Bueno, pues... Ah, ya dijiste que venían ahí. Ya, pues ahorita vamos a medicionar y siempre... Es que decir que se trajo... Porque ya saldrán nos agarrando. Aquí vamos a decir que fue lo que se trajo y cuánto se gastó. Ya no sé por qué no me hicieron con agua. No, me hicieron con agua. Así te hiciste atención con agua, pero estás bien ponchadito. Estás bien lleno de amordes. De sacar lo que más pesa. Ya que vos estás ahí en lo Ares. Juárez se nos va a Juárez. Dios. Yo no quiero grabar. ¿Ve? Jareando. Me hicieron el azúcar, aceite, café. Más café. Más café. Más. ¿Sabes qué había o qué no trajo? El aluminio. No es que como ahorita ahí vamos a... Se lo volví a ver. Ahí. Por eso se trajo lo más primordial. Lo más importante que se ocupa aquí. Lo que más se necesitaba es que no tengamos... No, no, no. Sí. Azul. Ahí puede ser lo que se trajo. Uy, mirá vos. No, 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 no. Y lo que no se puede hacer falta es la huevita. La lechita. Sí. Bueno, pues esto fue todo lo que se compró. Se compró 30 libras de azúcar. Este, pues él es el moj. Solitos. El progreso que siempre mantenemos que es la mañonesa y la salsa dulce. El pan, las rodajas. Este, cereal. Aquí hay más cereal. El vinagre que se ocupa aquí. Este que no podemos comer, es el vinagre que se compró. ¿Cuántas libras de arroz? Este, compramos también lo que son salsa natura. Dos, cuatro, dos, cuatro, seis, ocho. Y compramos también fritipotas. ¿Cuántas más? ¿Cuántas? También hay más salsa natura. Dos, cuatro, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Doce. Ahora se llena la guita. Doce. Marga. Doce. Doce. Sí. Y compramos papel, cloro, maicena. Maicena. ¿O qué es esto? Maicena. Eso es maicena. Mangarina. Ah, es mangarina. Margarina. Maicena. Y pues aquí se gastó la cantidad de ochocientos píxales. Como aquí. Bien hablado que solo quinientas se iban a comprar para dejar. Esto es lo que había mandado Fabiola. Yo puse los otros trescientos. Ahí para ayudar en algo también aquí en la casa. No fue mucho, pero en algo ayudé. Eh, ¿dónde se va? Aunque eso ya de último lo compramos. Aunque allá de último sí. Sí, ya había olvidado. Ah, eso malo. Y esto, dije yo, no puede faltar allá. Sí, tú. Ajá. Faltar a la onda. Y, manto aquí. Es el que es el que es el que es. Eh, Raquel, ¿dónde lo...? Ahí ahora se me hizo el otro nombre. ¿Ponemos? ¿En las cajas? ¿Tú ya sabes el orden de las cajas? Se trago los tringos, frijol y el arroz. Vamos a ver. Y en las azucas. Y como aquí se pasa haciendo mucho fresco. ¿Demasiado fresco? Si hay que tener menos fresco, le hacemos caso ahí. Hay que tener azucar. Y eso es el que es los abuelos. Y la leche. Y bueno, se me da la receta. Eh, yo digo que en las cajas, así, no es el orden que Raquel está enseñado. Para que después no hagamos nada que no hay que hacer. ¿Vas a ellas? No. ¿Puede que sí? No, de espera que venga a ellas. Ahí adentro. Abrile una caja de esa. ¿Cuál? ¿Esa que no está aburrido? ¿Esta? ¿Esta? ¿La puedo salir de aquí? No, no. Ah, esa no. No, la otra. Unas miniaturas de pan. Unas miniaturas de pan. Mira. Con esa se ajusta. Mayoneta hay aquí también. Pero, allá tengo también. Eso, por el libro, allá hay. Con esa se ajusta. Bueno, pues, allá están ordenando las cosas. ¿No se intenta rodar? Bien. Si, todo en la iglesia estaba. ¿Me llamo aquí al de esta doctora? ¿Alguien? ¿O se va a sentar en la doctora? ¿También? Mira, 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 hablando. Esta margarina es allá arriba. Esa va en la caja de arriba. Ah, no, no hay aceite, creo, va. Ojalá hay que echarle en un trasto pequeño. El papel lo voy a dejar ahí. Mira, chaval, ese aceite grande echaba aquí en la botella. Así se hace, en la botella chica. Ah, pero ese todavía tiene. Ay, qué suerte. Vamos a abrir la piel y pasa el derecho. Ese bote de café no puede quedar bailando. Está ahí arriba, ¿se va? Sí, pero... Ahí está. Vamos a colocar aquí, no puede quedar bailando ahí porque lo abrirían. ¿Eso no está así? No, no. Es ahí. ¿Qué, Jorge, no tiene toallas, ¿verdad? No. A ver, yo creo que antes había tres toallas ahí. Pero él, yo no, yo no hice toallas. No, por acá ya no hice toallas. Sí, bien, bien. Y tú vas a sacar. Mire, no hubiera... Intentemos meter de esto ahí en la... ¿De leche? ...tostadora de pan. ¿Me lo llevo para arriba? ¿La leche? Ahí arriba. ¿Y esa de la luz? Sí. Sí. Para, ustedes vienen a la luz. ¿Qué traes? Una galleta, pero te la ganó. Tienes que agarrar un pedacito porque yo sé que querés. Son dietéticas, hombre. ¡Uy, la cara del grano! Son galletas. No, mami, a mí si no me va a gustar. Son galletas para ser dieta. Ya, a ver, pa. Pero le hacen todo, muchachos. Mire, we... Ay, mamá. Es que la dieta no tiene que estar... Mamá. Es de verano, no se había... Dios mío, señores. No, le hacen todo. ¿Están hechas de banana? Sí. Ay, salió mi dedito. Huele a medicina. Qué gracia. Ricos, huele y feo, Luz. Sí. Deben de vender. A ver, pues se lo vienen como regaladas. O sea, como que las intentaron vender, pero como no se iban. Ellas, Luz, vienen por... Un presentación de Bimbo. Sí. Para que después sacarlas para... Para que vayan a probar las profundas armas. Sí. Ay, mamá, Luz. Ay, María José. ¿Lo meto esto? Bien. No, chica, abuelo. No, chica, abuelo. Sí. Sí. Pues sí. ¿Están vamos muy bien? Ahí están. Lo fácil que le ibas a levantar más. Yo me lo sé, imagino que sí. Lo voy a hacer después. Esa no es. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí salió de orán. Ahí también dio. No sé qué. ¿Ah? ¿Muera? Ahí también dio no sé qué, dice ella. Y esto es con avena, banano y chispas. ¿Cómo es? ¿Cómo llama eso? O manía, no? Depende de cómo le llamen donde se ve. Bueno, abuelo, este, hay algo que quiero decir por la bendición que mandaron de la comida. Ya que ya se fue a comprar, no sé si vio cuando bajamos la caja ahí. Sí, vio cuando la bajamos. Sí, vio cuando la bajamos. Bueno, pues ahí trajimos unos videos del primordial para que mandaron una ayuda. Hay algo que le quiero decir a Fabiola de México por la ayuda que mandó para los alimentos. Por la voluntad de Dios, pues que Dios me la cuide y que Dios, pues, le ayude y que me la tenga con buen trabajo. Y que Dios me la tenga alentada para que lo siga ayudando. ¿Así es? Para poder seguir alimentándolos nosotros. Dios primero, que Dios la tenga alentadita. Así es, abuelo, ahí se compró lo que fue un frijol, arroz, unos cereales, para estarle dando en el desayuno. Sí, perfecto. Para que ustedes tengan ahí que, para, que ahí sí como siempre, ir intercambiando un poco. Así que muchas gracias a, a la tía, porque dije que es mi tía. Gracias por la bendición que mandó. Ahí se va a ocupar, como ella dice, para todos aquí. Y pues aquí denle algo que puedas decir ahí a, a la tía. Ay, mentira. Bueno, muchísimas gracias, tía Fabiola, por habernos mandado esta bendición. Se lo agradecemos mucho. Usted dice que es un poquito lo que nos mandan, pero para nosotros es bastante. Se lo agradecemos mucho. Pues como decimos a Raquel, no teníamos ya nada antes. No había azúcar, no había arroz, no había aceite. Pero eso fue lo que se fue a comprar. Muchísimas gracias, se lo agradecemos mucho a tía. Tía. Tía, tía. Así es, ahí se fue a comprar los primordiales, esenciales, lo que hacía falta. Pues la verdad que muchas gracias a ella por la bendición que envió. Ya que va a ser de ayuda para todos. Acá, ya que como... Aquí comemos todo, todos. Así que por eso, gracias a ella por habernos apoyado. Y pues ahí ya vieron lo que se compró. Y cuánto se gastó, que se gastaron 800 quetzales, solo en esos víveres. Comprándolo, primo, al diablo. Y se van a faltar unas cositas, pero ya eso, si Dios quiere, ya se compra más adelante, primeramente Dios. Así que, digo que eso es todo. Muchas gracias a la tía por haber mandado esa ayuda. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Y bendiciones a todos los que vayan a ver este video.